La cosa que sucede en la Unión es que tú no veías proyección o no veías un objetivo claro. Nosotros el año pasado salvamos la categoría a puro corazón, a puro sentimiento por el equipo de la costa. Me uno a eso, a ese sentido de pertenencia de que los equipos de la costa tienen que ser mucho más en primera división que los que existen hoy en día. Entonces en ese orden de ideas fui conociendo a los muchachos y sé que tienen, aparte de habilidades, tienen un honor y carácter para jugar. Cantillo, Hinojosa, Peña lo demuestran juego tras juego. Entonces, ¿a dónde voy con esto? Porque ayer lo escuché muy claramente. Adelante, adelante. Sacando estadísticas de lo que fue el rendimiento de Toño, por ejemplo. Sí, tuvo un mal año, un mal semestre, pero lo mismo lo había tenido Peña los primeros seis meses con la Unión. Y aquí en Junior demostró el carácter, la personalidad que tiene para jugar al fútbol. Entonces, si hablamos de números, también me puedo ir a que Brasil nunca haya perdido en la eliminatoria y ayer perdió. O sea, que los números no juegan. Y personalmente, ¿qué es lo que te estaba llamando la atención que decían los muchachos? Que estabas ahí como guardado en las palabras, ¿en qué no estabas de acuerdo? Déjame adivinar, ¿fijo fue Sergio o Guadid? No, decían, decían que como Toño no había tenido grandes números, no merecía estar en dinero. O no merece por lo menos ser pretendido por Junior en este caso, porque te había faltado muchas cosas. ¿Sergio? No, es que a ver, particularmente, es más, Preciso estaba leyendo unos comentarios. Trajo estadísticas, trajo todo. No, es que Preciso vi otras estadísticas. Claro, lo vi que sacó ahí el borrador. Eso nervioso, Sergio. Ah, la contra estadística. Preciso vi otras estadísticas. Apertura 2022, Roberto Hinojosa, 17 partidos, 0 goles, 3 asistencias. Clausura 2022, 19 partidos, 1 gol, 2 asistencias. Clausura 2023, 16 partidos, 1 gol, 1 asistencia. Técnicamente, el jugador es muy bueno y me parece que hace un año estaba mejor que ahora. Yo siento que hoy, Hinojosa, hoy, 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 la Hinojosa de hoy no está para reforzar un equipo como Junior. Si viene, ser suplente, ganarse un puesto por ahí quizás, bueno, listo, no hay ningún problema. Pero, aún así, me sigue pareciendo que no está por su nivel futbolístico para llegar al equipo barranquillero de cara al otro semestre. Sergio, ¿tiene por ahí la última temporada buena de Hinojosa? Sí, me quedé preparado, ¿eh? Uy, se unieron los dos. ¡Ay, papi! Eso es más reto para Hame Sánchez. ¡Ay, madre! No, porque quiero saber, quiero saber cuál fue la buena temporada de Hinojosa, si se le puede calificar por buena temporada con asistencias y por goles. Porque se me deja decir que una buena temporada ahora de Hinojosa fue en 16 partidos, 20 partidos, 2 asistencias, 1 gol. Para mí es una mala temporada, porque quiero ver las estadísticas. ¿Las tienes por ahí, Sergio? En 2021 jugó 37 partidos, 8 goles. ¡Esto es orquestado! ¡Esto es un guión! ¿No te dije que libretearon la noche? ¡Libretearon todo! Hicieron videollamada en la noche y demás, ¿no? ¡Suéltame, que tengo otro ratito! ¡Suéltame, papá! ¡Adelante, James Sánchez! ¡Bienelo! A ver, quiero ver a Toñito rodeado de mejores jugadores como un junior, ¿no? De acuerdo. Pero hace un año no... Recuerda que Toño estaba en Unión. Y este año Unión fue muy malo. Pero pedí una cosa. O sea, conozco a Toño, conozco a Cantillo, y son jugadores que no se arrugan. Por ejemplo, a Toñito le metes una patada y no se te sale. Él mismo coge la pelota 2-3 segundos y te vuelve a jugar. Y te la vuelve a pedir. Pero en junior, además de eso, de que no arruguen, necesitamos nivel, rendimiento, que estén aptos para jugar en el equipo, que vengan a aportar, a jugar. Porque de nada sirve que tú no te arrugues, pero que al final dé cero asistencia o una asistencia en 20 partidos, que hagas un gol. Pero es también el carácter como juegas. Claro, pero... ¿Y quiénes eran sus delanteros? O sea, acá tú le acompañas a Javaka en estos momentos que tiene 12 goles. ¿Estás seguro que Toñito te hace mucho más asistencia? Pero, pero, pero... Improbable, tiene que venir. Pero, ¿por qué? ¿Por qué? Por si no se ha presentado todavía no hay en la... ¡Misángel, salga del plano! ¡Salga del plano! Yo me salgo, que queden ellos. Pero es que imaginemos el escenario de que junior, pueda mantener esta base. Hoy Hinojosa no es titular en este equipo. No, pero es una buena incorporación. No, claro, perfecto. Es una buena incorporación. Perfecto, pero hoy... El repertorio, el repertorio que tiene Hinojosa en sus cualidades es demasiado amplia. Hinojosa sabe asociarse. Pero en muchos partidos... Hinojosa, de la nada, te puede inventar una jugada que pone mano a mano al delantero. Tiene lujos, caños, tiene bicicleta. Pero cada cual... Es un jugador, que te digo, aparte de ser el 10 clásico porque es buen pasador, tiene un mano a mano muy, muy jodido para los rivales. Pero cada cuanto hace una bicicleta, un lujo, un caño que desencadene en asistencia y en goles. Porque por lo que... Las estadísticas que Sergio dice, cada 20 partidos, eso no sirve en junior. Bueno, está bien. Bueno, tú dices eso. Los números, las asistencias, los goles. ¿Cuántas veces lo vi siendo figura de la cancha por los comentaristas de Wings? Sí, hay fotos de... No, a mí me parece que este semestre fue muy irregular. En muchos partidos también fue incluso suplente. Para tú ser suplente de un equipo como Unión Magdalena, donde James dice que tampoco estaba lleno de figuras, eso también marca mucho la tendencia. Si tú eres suplente de Unión Magdalena, donde tampoco hay muchas figuras en el once titular, habla mucho también del jugador, me parece. Yo vuelvo e insisto, a mí técnicamente me parece un muy buen jugador. Yo avalo lo que dice James en cuanto a las características de él, pero no podemos desconocer el semestre, el semestre actual, este, el de ahora. ¿Cómo va a llegar a Junior? Entonces, te vengo a la discusión, algo que acabamos de hablar, lo de James. James, ¿venía cuánto tiempo sin jugar? Aquí me parece que una pregunta puntual para ir diluciando eso es, ¿les parece bueno, regular o mal jugador y los moza? No, no me parece bueno. No me parece bueno. Muy buen jugador. Porque aquí, por ejemplo, acabó de llegar Gonzalo Lecina con nueve goles y figura el torneo pasado y... No pasa, no nos vayamos lejos. Y ya se va. Acá Junior han llegado jugadores que han salido de los equipos campeones recientemente y no han rendido. Cierra aquí y tampoco pasa. No, yo vengo a ser campeón con Pereira y llegó y lo rindió. La estadística está ahí y vale como referencia, pero no para determinar si finalmente, porque lo que lo determina son sus condiciones. No, pero Juanma, pero más allá de la estadística, porque a veces termina siendo a favor o en contra y eso va y viene, juega mucho la parte del análisis que al final de cuentas termina siendo muy subjetivo. La manera como yo puedo analizar un partido y una cosa con yo, Matalena, es muy diferente a como lo puede analizar usted o James, que incluso llegó a tenerlo de cerca. Ahí es donde yo creo que entra el debate, porque los números, uno no puede discutir con los números. Ahí entra uno en el análisis. Para mí, el semestre de Hinojosa no fue el mejor desde lo futbolístico y desde el aporte que pudo dar la Unión Magdalena. Y uno mira y observa hinchas de la Unión, también uno nota eso. Incluso los mismos periodistas, la resistencia al semestre. Yo eso lo discuto, porque uno, así como decía ahorita James, que los señores de la televisión lo ponderaron, imagino que ahora no lo ponderaron mucho. O sea, eso es normal, pero yo quiero llegar al fondo de todo, porque es lo que en realidad vale. La condición del jugador, su comportamiento, se entrena bien, se prepara bien, porque si él tiene una tendencia a engordarse. Ahora, si es buen jugador y tiene esa tendencia, aquí no va a rendir. Y en ningún lado. ¿Verdad? Pero si es buen jugador y se cuida, epa, aquí hay una posibilidad, porque él es un chico joven. A ver, acá en Junior yo sé que puede lograr un mejor nivel que lo que tuvo el año pasado, porque conozco la herramienta que tiene Junior para entrenarse, conozco la exigencia que tiene el cuerpo técnico o cualquiera a cargo de Junior, sea el profe actual o si viene otro, de que a Toñito lo puede potenciar. Y va a ser, mi apuesta, te lo digo Juan, mi apuesta, si se confirma todo, que ese jugador va a tener un gran rendimiento en Junior. La apuesta de James Sánchez, la apuesta de James Sánchez, como diría Sergio Vargas, aquí queda todo grabado. Sí, señor. Nos trabamos. No, 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 no. El Nostradamus de Habla Deportes es Guadid. Si hay un brujo en el grupo, ustedes. Si hay un brujo en el grupo, que él todo lo sabía, es Guadid. No, yo ayer di una advertencia, porque hay que advertir precisamente que si el jugador no rinde, cruz a Toñito y jugar no rinde antes. Dígalo tal cual. Y lo trajeron a Junior porque es talentoso. Y a Junior, que es un equipo importante, los más grandes de Colombia, no solamente basta contraer a un futbolista que sea talentoso, sino un futbolista comprometido con el equipo, un futbolista que entrene bien, que juegue bien en los partidos, que se comporte bien, que tenga buen juego, y de asistencia si es un volante ofensivo o que haga goles si es delantero. Pero a Junior no solamente basta, no, que este jugador es bueno y este jugador hace estos lujitos, hace esta espinola, se lleva uno o dos jugadores, pero hay las estadísticas y lo que produce ofensivamente, ¿dónde está? Y algo sí estoy seguro es que, o sea, es una gran incorporación. Va a servir a que por lo menos Junior juegue un poco mejor de lo que ha jugado con otros jugadores que han traído. Eso te lo aseguro. Toñito es garantía de buen fútbol. Aquí vino Matías Fernández, también garantía de buen fútbol. ¿Cuántos años tenía? ¿Cómo vas a comparar a Matías Fernández con Toñito? ¿Qué pasa? Te da la locura. Ey, ey, ey. Ven acá, ven acá. Ey, Guadid. Guadid, Guadid, Guadid. 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 También vino Giovanni Hernández y fue figura y fue campeón. Guadid, Guadid. Guadid. Esa comparación de Toñito con Matías Fernández no tiene nada que ver. No tiene nada que ver. O sea, si quieres sal, si quieres sal, piensa otra vez y vuelve otra vez y mete otro ejemplo. Porque Matías Fernández jugó en el Villarreal, en el Milan, en el Sporting de Lisboa, campeón de la Copa América, mejor jugador de América. Toñito viene de Unión Magdalena. ¿Cómo vas a hacer esa comparación? No, no, Juan, pero es que yo no estoy comparando por trayectoria, sino por talento. ¿Estás comparando a Matías Fernández con Toñito Hinojosa? ¿Qué te pasa? Por talento, ¿por qué? Porque James, por eso, hay distancias enormes, pero James Sánchez dice... Enorme, no, es incomparable. Sí, bueno, es incomparable, es cierto, lo comparto, pero James Sánchez dice, no, yo traigo a Hinojosa por características, porque es muy bueno técnicamente. Entonces, yo comparo, salvando las distancias, como dije, que Matías Fernández es muy bueno, mil veces mejor que Hinojosa, pero vino también a Junior como un jugador talentoso. No con esa expectativa, no costó un millón y medio de dólares el sueldo del Toñito Hinojosa. Sí, sí, es distinto. Por favor, compárame, compárame a Toñito con, compárame a Toñito con, con Yoandri Orozco. Dale, dale, compáramelo, que llegaron y venía de campeón, pero ¿cómo vas a comparar a Toñito con Matías Fernández? No, pero, pero, yo ni siquiera se lo digo, Guadir, por el tema de la trayectoria, porque eso es indiscutible también, sino por el contexto en el que llegó, también sabíamos los problemas físicos que traía Matías Fernández, o sea, eso era alguien que todo el mundo conocía y, no, por muchos motivos es distinto.